Vamos a ver en dónde está la cueva escondidita. Está medio escondidita, ¿no? La cueva. Pues, para tener un punto de referencia. Ahí está, ¿no? Ahí se ven los alrededores. Y vamos a abrir el mapa. Ahí están las coordenadas. Ya vamos a salir de aquí para que se den cuenta por dónde venir. Acá hay un río. Que se une con el pantano. Ahí está la isla. Entonces, desde esta isla para arribita. Por ahí es la cueva, ¿ya? Bueno, los que viven o habitan por esta isla. Hay una cascada. Y acá está el pantano. Nos venimos con el lobito. Y conseguimos, obviamente, el artículo. Entonces, si tú vienes a esta zona. Es por ahí, ¿no? Es por ahí. Se van hasta arriba. Y ahí está, ¿no? La cuevita. Bueno, voy a hacer el tributo. Pausa y volvemos. Bien, llegamos. No es comida. No es comida. Vamos a hacer un guardado aquí. Para el caso de que lo que nos den no nos guste. Y tengamos opción a cambiar. Pausa y volvemos. Bien, vamos a... Al tributo. Ahí está. Vamos a ver qué nos dan. Oiga, una máquina. Una máquina. Esa tigrecita. Mira, me dio los pantanos de fusil. Espada. Vamos a ver. Y polvo potente. Que eso es lo que vengo... Eso es lo que voy a farmear aquí. Polvito potente. Si quieren saber qué es lo que ocurrió. Cómo... A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Los planos. ¿Cómo fue o cómo conseguí yo? Ese como huevo. Esa es para ver. Esa es para 106. No. Segundo mejor. Pero bueno, se agradece. El polvo potente porque le quiero cambiar de color. Oiga, hacer esa... Con un lobo. Le pone un casco, hombre. Es lo más... Lo más tiene que experimentarlo. Tiene que experimentarlo. Es lo mejor. Es de lo mejor. Es de lo mejor. Es... Te desestresas. Y mira. Vienes trayéndote muchísimos recursos. Y creo que yo voté. Y yo me iba votando. Votar de los 5.000. Soy un idiota. Pero igual, o sea... Le va a hacer falta espacio. Creo que se los puso el Argentavis. Creo que aquí se los puso. Sí, ahí están. Miren toda esa piel que conseguí. Bueno, eso lo sabrá en el próximo capítulo. Hasta la vista, chicas. Chiquis. Chiquis. Chiquis.